A ver, continuamos en el programa, el doctor Castiglioni ha tenido la gentileza de llegar aquí a los estudios de Capital, Cristian, para consultarles, para consultar algunas cosas, porque en esta campaña de Capital yo decido que es importante además, que el pueblo y que el ciudadano sepa hacia dónde va a votar, por qué va a votar y por qué estas dudas. La gente llama, me consulta, por ejemplo, doctor Castiglioni, muchas gracias por habernos llegado aquí a su visada. A ver, por ejemplo, una pregunta de hachazo, la que me hace Renzo Bernales, mi amigo que me escribió en WhatsApp, y me dice, el alcalde Santos, que fue alcalde, que fue autoridad en Pueblo Libre, ¿puede ser candidato en San Isidro? A ver. Inicialmente, como la Constitución Política del Estado en el artículo 194 señala de que no hay reelección, inicialmente se decía, no hay reelección en tu jurisdicción, eso todos lo tenemos claro. Sin embargo, en los últimos días, hay una corriente muy fuerte en el interior del Jurado Nacional de Elecciones, nosotros acudimos en razón de nuestros informes orales que se dan todos los días, por los expedientes que vienen en grado de apelación de todo el país. La discusión es esta, si no hay reelección, los alcaldes golondrinos, que yo los llamé en su oportunidad, que debí El Salvador, me voy a Vía María del Triunfo, me estoy yendo a la misma jurisdicción, y en consecuencia estaría en reelección, y por lo cual no procedería esa candidatura. Esta es una discusión, ¿correcto? Ok. Porque inicialmente el tema era, si me voy a otro distrito, sí procede. La discusión que se está dando es, en este momento, si estoy yendo a la misma jurisdicción, es reelección, porque en la Constitución no hay diferencia, solamente dice, no habrá reelección. Sí, pero... A ver, 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 a ver. Y eso está bien, o sea, por ejemplo, ¿cómo puede ser posible que el Jurado Nacional de Elecciones, a dos meses, esté viendo este tema? Esa es la importancia, no se ha decidido todavía. No se ha decidido a dos meses. Esa es la única razón, porque no ha llegado ningún tema de esta naturaleza todavía al Jurado Nacional de Elecciones. Ah. Les explico. Cuando se dijo de los alcaldes reeleccionistas, siete alcaldes, ¿correcto? Llegó el primer caso, del Cusco, si mal no recuerdo, de que el alcalde reeleccionista iba a la reelección en su jurisdicción diciendo que la ley no tiene retroactividad. Ya, el jurado se pronunció, dijo, no señor, está prohibida la reelección, usted no va. En consecuencia, los seis de Lima se cayeron. El jurado se pronuncia, y esto sí hay que entenderlo, el jurado se pronuncia cuando hay un caso, porque si dice algo antes, está adelantando opinión. Se pronuncia cuando se presentan los casos, y frente a esos casos, emite una resolución que causa jurisprudencia. Ok, ok. O sea que, ¿podría ser factible que estas candidaturas se caigan con el plazo del tiempo? Pero sí, por supuesto. De distrito a distrito, sí. De distrito a provincia, no. No, entonces, por ejemplo. Por eso, el caso de Allison, ¿no? Claro, el caso de Allison, ¿no? Que es alcalde Magdalena y va a postular a Cañete. Eso sí se puede dar porque va de distrital a provincial. A provincial. Lo mismo que sucede con los alcaldes distritales, y han pasado, y que están yendo a la provincia. Ya, pero por ejemplo, Inigo, que es alcalde de Villa El Salvador, ¿puede ser candidato a María del Triunfo? Eso se está viendo recién en Villa El Salvador. Bueno, en este momento sí, pero la discusión que se está dando es que es la misma jurisdicción y, en consecuencia, se trataría de una reelección. Desde tu punto de vista, Julio César. No deberían ir. No deberían ir. No deberían ir. ¿Por qué? Porque está mal. Yo los califique como los alcaldes golondrinos, y si el jurado hace la interpretación, que es el cambio de jurisdicción, ¿por qué está mal, pues? ¿Por qué es sacarle la vuelta a la ley? Sí. Eso es deshonesto. Deshonesto con tu propio electorado. De acá, supongamos que Inigo postule a María del Triunfo, y que gane. Está cuatro años. Va a querer regresar a Villa El Salvador. ¿Eso qué cosa es? Ambición de poder para beneficiarse él y beneficiar a sus allegados. No vocación de servicio. ¿Cuál es la única condición, digamos, para ser candidato, independientemente de esta discusión respecto de la reelección? Tener tu domicilio. O sea, él, Inigo, imagino que ha cambiado su domicilio, o ha abierto una oficina, o ha alquilado un local. ¿Cuál es la condición? El domicilio múltiple que establece el artículo 35 del Código Civil, que hay que sacarlo de la ley de elecciones municipales en el artículo 6. No tiene nada que hacer el artículo 35. O sea, por múltiple, si yo soy multimillonario, y tengo cuatro o cinco propiedades, yo, sobre el papel, podría postular a cada una de la jurisdicción donde tengo una propiedad. Sí, señor. Y eso es lo que le hace mucho daño, porque también es una farsa. O sea, visto una casa, me mudo unos días, y estoy ahí, y cuando me van a visitar, me han encontrado en mi casa, y en consecuencia, soy vecino de la jurisdicción. Y eso es una farsa. Estamos hablando del derecho público. El derecho privado se rige en el Código Civil. Y el Código Civil, el artículo 35, establece el domicilio múltiple. En consecuencia, saquemos el derecho privado del derecho público. ¿Por qué? Porque la consecuencia de eso es que vamos a elegir a una autoridad pública. Correcto. Que va a hacer actos públicos y función pública. Al cual. Y en consecuencia, no podemos regirnos por las normas del derecho privado para elegir a una autoridad pública. Julio César, claro, mucha gente decide, evalúa su voto en base a las promesas. Más allá de que, obviamente, quizás las promesas al final nunca se cumplen. Pero yo, de alguna manera, quiero también incluir en la campaña que la gente debería mirar mucho al pasado de ese candidato, a la fiscalización de con qué dinero hace la campaña, porque más bien, viendo el pasado, vamos a tener una idea de lo que haría ese candidato de ser elegido alcalde. ¿Qué herramientas tiene la ciudadanía para evaluar, no las promesas, el plan de gobierno, sino un poco la hoja de vida, el financiamiento, teniendo en cuenta también que finalmente la ley electoral no ha fortalecido el tema de la fiscalización al financiamiento de candidatos? Estamos de acuerdo. Primero, la hoja de vida. Se han visto casos en estos días, incluso el candidato de la señora Fujimori, que no había declarado una propiedad. Entonces, la fiscalización... La fiscalización la tiene que hacer la población. Y la población es, una vez publicada la hoja de vida, y una vez pasado el filtro de la calificación en el proceso de tachas, personas que no han declarado sus ingresos, sus bienes, etc. Los funcionarios públicos que no han pedido licencia, que no han presentado, que no han declarado también sus bienes, conforme le corresponde al funcionario público, que es cuando ingresa a un cargo y cuando sale a otro cargo. El dinero. Y el tema de las dádivas del artículo 42, que se dio en la ley, en la elección presidencial, que generó tanta discrepancia, y al final, hasta la última semana estábamos discutiendo si sacábamos a un candidato o a otra candidata, etc. El jurado lo ha regulado de la siguiente manera. O sea, primero, la dádiva tiene que ser solamente el 0.3% de la UIT, 12 soles. Solamente puede regalar hasta 12 soles. Y en los productos consumibles, en los que te los tienes que comer en ese momento. O sea, una Coca-Cola te la tienes que tomar en ese momento. Una cerveza te la tienes que tomar en ese momento. Correcto. Y en donaciones... ¿Se puede dar alcohol en algún evento de campaña? Sí, ahí no tiene por qué prohibirlo. Eso sí es un tema municipal. Ok, ok. Y en el tema de donaciones, si yo dono al candidato, son hasta 60 UIT. Si dono al candidato, si dono al partido, son hasta 130 UIT. Si hago estas famosas polladas, o cenas show, o cenas de confraternidad para acopiar dinero, pueden ser hasta 250 UIT. El jurado ha regulado lo que es el manejo de las dádivas, del artículo 42 de la ley de organizaciones políticas. La realización de todo ese presupuesto que has detallado, Julio César, viene a posteriori. Sí, eso está mal. Yo estoy totalmente desacuerdo con los congresistas. O sea, cuando yo le pregunte a un candidato en campaña tu financiamiento, y dice, bueno, no lo tengo claro, pero de eso se está encargando mi tesorero, y lo... Y ahí lo aclararemos después de las elecciones, cuando la ley me lo manda. Todos van a decir eso. Y ahí compro facturas. Mira, a ver. Entonces la diferencia va a ser el candidato que no espere a lo que la ley dice, sino que por delante transparente. Mi propuesta debe ser los tres principios que tiene la Contraloría. El control previo. Sí. Señor candidato, ¿cuánto piensa gastar en su campaña? Correcto. El control concurrente. Ahí mismo, en el momento. Señor candidato, ¿cuánto está gastando? Y exposta. Y el control posterior. Señor, ¿cuánto ha gastado? Esos tres principios que están en el Sistema Nacional de Control, hay que jalarlos, deberíamos haberlos jalado, para controlar los gastos que hacen los candidatos. Déjame ser un poquito pesadito. Está bien, está bien. ¿Cuál otra razón? Que no sea, de alguna manera, limpiar la cochinadita, podría haber, para no haber incluido esos tres puntos en el tema del financiamiento de campañas. Por una sencilla razón, que nadie dice la verdad al final. Por eso, entonces, ¿cuál además de la razón, de darle la oportunidad a que hagan sus enjuagues de seguramente irregularidades, habría para no haber incluido el control concurrente? Fíjate, Cristian, un candidato muy importante me dijo una vez, postuló a la alcaldía y postuló al Congreso, y me dijo una vez, en mi postulación a la alcaldía recibía más ofrecimientos de financiamiento que en la postulación al Congreso. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Por el diezmo al proveedor, pues. Las municipalidades tienen obras, tienen recursos, manejan dinero. El Congreso no maneja presupuesto. No maneja dinero. En consecuencia, te podría sacar una ley a tu favor, que eso ya tiene que ser un lobby para que voten. Claro, viene la devolución. Mientras que el alcalde designa al comité especial que es el que otorga la buena pro para hacer una obra. De acuerdo. Y les dice, esta empresa va a ganar. Y entonces, esa empresa gana y le está devolviendo, supongamos, de su margen de ganancia que tiene el 20%, le da 10% al bolsillo del alcalde. Y ese es limpio. Porque es limpio en el sentido que no pasa por la mano de nadie, sino que es el proveedor que es amigo del alcalde, es el que le da de frente a él. O sea, no necesita meter la mano a la caja de la municipalidad. Claro. Entonces, esa es la desesperación por el poder. Por el poder, pues. Porque si no, no nos explica. El alcalde de Lima gana 14, es el que más gana, o sea, lo pongo como ejemplo. 14.050 soles. Tú me dices, Cristiano, José César, te vamos a apoyar, anda Lima. Yo te diría, ¿qué daño techo? Porque tengo tres hijos en la universidad y tengo dos pequeños en los colegios. Tengo cinco hijos. Caramba. Con 14, César, por Dios. Con 14.500, no mantengo a mi familia. Claro. Y entonces, ¿dónde está la desesperación? ¿Por qué? O sea, ¿qué podría generar que un abogado con un buen estudio, se dice que quiere hacer, por ejemplo, volver a una alcaldía? ¿Qué razón puede haber? O la de servir, o la de morder. Si es que tiene dinero, vocación de servicio, vocación de servicio o ambición personal, es decir, poder. Yo fui alcalde. O yo soy. O querer hacer más dinero. Muchas veces. Muchas veces. Si me dices con nombre propio, querer hacer más dinero. O sea, si te leo en la mente a lo que estás pensando, ¿por qué regreso? Querer hacer más dinero. Listo, Julio César. Muchas gracias. Un placer como siempre, maestro. Siempre para mí es un honor y es un honor estar con ustedes. Listo, pausa, venimos.